¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Una canita al aire, seas hombre o mujer, de seguro te dará días de felicidad. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Esos momentos de placer no diré, aunque fue, es muy privado. Las fantasías del amor no diré, guardaré todo en secreto. Una canita al aire, en mi nidito de amor, con efectos de placer y el calor de una mujer. Una canita al aire, en mi nidito de amor, con efectos de placer y el calor de una mujer. ¡Ey, ey, ey! La canita al aire, en mi nidito de amor, con efectos de placer y el calor de una mujer. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Mi morena es la mejor, laica gota de mi amor. Desde que llegué aquí, vives en mi corazón. Mi morena es la mejor, laica gota de mi amor. Desde que llegué aquí, vives en mi corazón. Desde que llegué aquí, vives en mi corazón. Desde que llegué aquí, vives en mi corazón. De que llegué aquí, vives en mi corazón. Gracias.